Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Compose desde cero. Bien, pues amigos, tenemos aquí ya nuestro archivito, nuestro proyecto, donde tenemos un texto, ahí un texto sencillo que muestra un hola mundo, ¿no? Ok, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver las funciones de composición, las funciones del tipo de composición. Bueno, si recuerdan, les mencionaba que dentro del bloque de contenido, dentro del bloque de setContent, nosotros vamos a poder agregar todos los elementos que pertenezcan a la composición. Bien, el día de hoy vamos a crear una función que va a pertenecer a la composición y que va a poder ser llamada dentro del contenido. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a crear una función que en este caso se va a llamar, vamos a poner mensaje, saludo. Ok, abrimos y cerramos. Bien, vamos a crear un texto, perfecto. Ahora, mensaje, saludo, lo que va a realizar, básicamente, es mostrar lo mismo que en la parte de arriba. Un texto. Bien, si se dan cuenta, yo estoy colocando el texto que dice hola mundo con Compose, pero ya me muestra un error. ¿Por qué me está mostrando un error? Bien, text, haciendo la llamada de text nada más, es un elemento que pertenece a la composición. De hecho, si yo dejo seleccionado, en la parte donde está la función text, pueden ver en la parte de arriba que aparece nuestra leyenda Composable. Esto está indicando que la función text pertenece, ojo, a la composición, pertenece a Compose. Por lo tanto, no puedo utilizar la función text dentro de mensaje saludo. ¿Por qué? Porque mi función mensaje saludo no pertenece a la composición. Ah, pues bien sencillo, voy a hacer que mi función mensaje saludo pertenezca a la composición. ¿Cómo? Indicándole Composable. Con esto, automáticamente text, ahora sí se puede utilizar en esta función. ¿Por qué? Porque ya pertenece a la composición. Sencillo, ¿no? Es decir, Jetpack Compose, o Compose, como ustedes quieran nombrarlo, va a permitir que todos sus elementos, siempre y cuando pertenezcan a la composición, puedan interactuar. Bien, text es un elemento de Compose, y por lo tanto puede ser colocado directamente aquí. Mi función mensaje saludo, ahora sí ya pertenece, ojo, ya pertenece a la composición. Por lo tanto, la función mensaje saludo ya la puedo utilizar dentro de SetContent. Si no perteneciera, automáticamente, vean cómo incluso se cambia. Ok, sí, ahí funciona, pero yo no la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque mensaje saludo no pertenece a la composición. Si yo ejecuto esto, automáticamente me va a dar un error. Las funciones que invoquen, bla, 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 tienen que estar marcadas con la notación Composable. Quiere decir, las funciones que esté invocando el contenido, que se estén invocando dentro del contenido, tienen que pertenecer a la composición. ¿Cómo hago que pertenezcan a la composición? Bueno, sencillo. Con la notación Composable. Bien, entonces es muy, muy importante. ¿Qué pasa si yo quiero llamar? No sé, a ver. Vamos a poner mensaje despedida. ¿Ok? Tengo otra función. Y esta otra función llama igual a un texto que dice adiós. Adiós mundo con Composable. Bueno, si yo quiero llamar dentro de esta misma función mensaje despedida a la función mensaje saludo, no me va a permitir. ¿Por qué? Oye, mensaje saludo no, o sea, si ahí está la función, pero no me deja utilizarla en mensaje despedida. Bueno, yo puedo llamar a una función dentro de otra función, siempre y cuando esa otra función pertenezca a la composición. Automáticamente, cuando le indico que mensaje despedida pertenece a la composición, entonces sí puedo utilizar todos los elementos de la composición. Muy importante tener en cuenta esto. Compose o la composición se basa en elementos que, ojo, integran a la composición. Es decir, nuestro contenido se va a ir componiendo de elementos que pertenecen a la composición. Por eso es que vamos a tener, digamos que, pues es un poco redundante, pero el término está bien hecho. Vamos a crear a través de Jetpack Compose elementos que nos permitan componer nuestra interfaz visual. ¿Con qué la vamos a ir componiendo? ¿De qué se va a componer nuestra interfaz visual? Bueno, de elementos que pertenezcan a la composición. En este caso, un simple texto es un elemento que pertenece a la composición. Aquí lo que acabamos de crear son dos funciones que pertenecen a la composición. ¿Ok? Entonces, bueno, si aquí yo llamo, por ejemplo, mensaje despedida, automáticamente me va a mostrar lo siguiente. Me va a mostrar, podemos observar aquí, adiós mundo con Compose y hola mundo con Compose. En este caso, nos lo está mostrando uno encima de otro porque no hemos agregado más características. Pero bueno, esto solamente lo hicimos para explicar, digamos, cómo es que funciona la composición. Más adelante vamos a reparar ese tipo de cosas. Bien, perfecto. Regresamos esto, ejecutamos y listo. Ya tendríamos aquí nuestra primera función de componibilidad o nuestra primera función de la composición que creamos nosotros y que mostramos a través del contenido Compose. Bien, amigos, pues si tienen alguna duda, espero no haberlos confundido. Estoy intentando explicárselos de la manera más sencilla. Pero si tienen todavía dudas, amigos, no pasa absolutamente nada. Déjenme esas dudas aquí debajo en los comentarios o envíenmelas a las redes sociales para que les pueda responder un poco más rápido. No olviden compartir este video, suscribirse, dejar sus likes y nos vemos en la próxima. Bye.